Cacacico Pa' andar en lo que yo ando se ocupa más que tener dos huevos Mucha mentalidad, gracias a Dios, igualito a mi apá Aquí traigo un escar y un lanzapapas y se portan mal Los LV plateados en la blindada, chingo de cueros Pa' al jale soy bien perro y pa' las damas bien caballero Se mueve en cantidad, no son doritos pura calidad La Dios repleta está, de dolaritos llegan de leal Clases son a Luis R Y la clave especial Cacacico es su puta madre Mija, vente pa' acá, que no te espante a ti mi actividad Te compré estas joyas y este perfume dice bacará Los anillos de atrás, que no te espante, son seguridad Clases vienen y van, se vende el jale como el in en out Por ahí se ve un comando con rifles largos, armas de fuego Bajando de la sierra y allá en la perla también nos vieron Mucha mentalidad, gracias a Dios, igualito a mi apá Aquí traigo un escar y un lanzapapas y se portan mal ¡Suscríbete al canal!